Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí desde Papamoa Beach, aquí en la región de Bayo Plenty. Hemos venido hace unos días aquí para hacer la famosa temporada de kiwis y bueno, así que vamos a darle a ver qué nos espera aquí en Papamoa. Papamoa está a 11 kilómetros de lo que es el centro de Tauranga y hasta la década del 60 era mayoritariamente un área rural y fue ahí que se empezó a poblar aquí, a aglomerar, donde antes era básicamente para la cosecha de cultivo y pesca, pero después se empezó a aglomerar y ahora es algo muy importante para lo que es Tauranga y la región. Papamoa se ha convertido en un centro importante para la práctica de surf, así como de la pesca deportiva. Papamoa cuenta con dos centros comerciales, uno en Papamoa Plaza, que es el que encontramos ahora, y hay otro que se llama Fashion Island, que está aquí cerquito también, que es más de como dice el título Fashion, más de ropa, así que bueno, vamos a ver qué hay. Papamoa está a lazo, así que bueno, vamos a ver qué hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!